... Muy buenos días, muchas gracias por venir... ...gracias a todos por acercarse a esta playa de Mogán... ...donde celebraremos este domingo 2 de septiembre... ...perdón, 1 de septiembre... ...la cuarta feria del mango y aguacate de verano... ...que bueno, un evento en el que ya consideramos consolidado... ...que es, como decía, por su cuarta edición... ...será que se celebrará, como decía, en la plaza de la Callanía... ...de playa de Mogán, en horario de 10 a 1... ...y que pone en valor el sector primario de Mogán... ...con uno de los cultivos principales, como es el mango... ...con sus distintas variedades que tendremos... ...pues oportunidad de ver en esta feria... ...como pueden ser Tomy Hacking, Austin, Glen, Kate... ...Tolbert, Lipping... ...con unos 7.000 kilos de producción aproximadamente... ...que ponen a la venta 20 agricultores del municipio de Mogán... ...que bueno, será precios a partir de unos 52 euros... ...porque la producción que está este año bastante elevada... ...pues hace que los precios puedan ser asequibles... ...quizás es uno de los atractivos de este año... ...y que en la feria... ...y que bueno, además de la calidad del mango moganero evidentemente... ...pues que sean, eso, como decía, un aliciente más... ...además se podrán elaborar diversas elaboraciones hechas con mango... ...como pueden ser dulce, zumo, crepe, helado, cerveza... ...incluso un vino elaborado con mango... ...junto a otros productos como pueden ser queso, miel, pan, aceite... ...o guarapo de caña... ...en el caso de las variedades de aguacates de verano... ...que son específicas de esta época del año... ...y que por su insensibilidad hacen difícil su comercialización... ...son poco conocidas por ello, pero no menos sabrosas y menos importantes... ...variedades como el de verruga, exclusivo de mogan... ...o otras como el gollete, gollete rojo, liso... ...pues las podremos degustar también en esta feria... ...con una producción aproximada de mil kilos que se pondrán a la venta... ...cantidad algo superior a la del año anterior... ...aunque reconocemos que son producciones algo menores... ...por los motivos que decía de su sensibilidad a la hora de la comercialización... ...no son tan conocidas... ...y con precios en este caso en torno a partir de los 5 euros... ...también se pueden adquirir frutas en esta temporada... ...como pueden ser tunos, papayos o higos... ...contaremos también con una zona amplia de artesanía... ...con más de 20 puestos donde tendremos una... ...amplia muestra de la artesanía moganera... ...además de otros invitados de la isla de Gran Canaria... ...donde podremos adquirir y ver... ...visitoría, joyería, madera, productos reciclados... ...telas, juguetes puros... ...trabajos con cuernos de cabra, trajes típicos, bordados, etc. Por último, hablar también de la zona gastronómica... ...que además de las elaboraciones nombradas antes... ...pues tendremos pinchos y tapas... ...elaboradas con mango y aguacate... ...en un ambiente festivo amenizado por la Parranda del Mejoje... ...todo esto será el domingo... ...pero como artesala tendremos el viernes, este mismo viernes... ...en el mismo espacio, en la Plaza de la Cañanía... ...a partir de las 9 de la noche... ...una noche de vinos y tapas... ...o otro evento también que se consolida... ...dentro de este calendario de actos en Playa Mogán... ...en torno a esta feria... ...donde tendremos 5 bodegas... ...de la denominación de origen de Gran Canaria... ...con 3 restaurantes del municipio... ...que ofrecerán elaboraciones, como decía... ...con mango y aguacate también... ...agradecer enormemente... ...pues a Caja 7... ...que tenemos a Federico en representación aquí hoy... ...pues su colaboración un año más con la feria... ...y sobre todo su colaboración... ...y que haya perdurado en el tiempo... ...ya son varios años los que Caja 7 viene colaborando con nosotros... ...y desde el Ayuntamiento de Mogán... ...pues estamos enormemente agradecidos... ...y esperando que continúe esta... ...esta simbiosis y esta colaboración... ...por mi parte pues... ...agradecerles a todos nuevamente su asistencia. ¡Suscríbete al canal!